Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a realizar una animación de estilo satisfying loop o loop satisfactorio. La vamos a hacer en cycles y vamos a aprender a renderizar rápido y sin ruido sin importar el equipo que tengan. Antes de empezar quiero agradecerles a todos los que se han estado suscribiendo a mi canal y en general a todos ustedes por todo su apoyo. Muchísimas 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 gracias. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a comenzar eliminando nuestro cubo, tecla x, seleccionamos delete, seleccionamos la lámpara y también lo vamos a eliminar con tecla x y seleccionando delete. Vamos ahora a agregar un cilindro, shift a, mesh, cilindro. Aquí abajito en esta pestañita que nos aparece la vamos a abrir y donde hice vértices le vamos a escribir 80 vértices. Esto lo vamos a necesitar para poder suavizar nuestro material sin agregar el modificador de subdivision surface y no hacer tan pesada nuestra animación. Cerramos la pestañita, vamos a escalar este cilindro, nos vamos a ir a nuestro panel de propiedades en el cuadrito naranja y donde hice escala x vamos a escribir 0.55, escala y 0.55 también y en escala z le vamos a poner 0.02. Vamos a hacer un disco. Le vamos a dar clic derecho y vamos a aplicar el shade smooth. Le vamos a agregar un modificador para suavizar un poco las esquinas o los bordes del disco. Nos damos a modificadores, add modifier y seleccionamos bevel. Aquí en amount vamos a escribir 0.02. En segmento se lo vamos a dejar en 1 y en limit method vamos a cambiar a angle. Nos vamos a ir a nuestra lista frontal. Le vamos a eliminar esta raya o esta línea que se ve aquí que es resultado de nuestro shade smooth. Nos vamos a pasar a edit mode y vamos a agregar un loop cut. Control R. Cuando aparezca esta línea amarilla le damos clic y esta lo vamos a subir. Casi que llegue al borde. Agregamos otro loop cut. Control R, clic y lo bajamos. Regresamos a object mode y ahora si van a ver que nuestros bordes están más suavizados, terminan más curvados también. Paso a mi vista frontal y este disco lo vamos a duplicar con las teclas shift D. De aquí lo vamos a bajar con las teclas G, Z y lo movemos. Lo vamos a escalar para que quede más grande que nuestro disco de arriba. Más o menos ahí. Y también lo vamos a escalar en Z para que quede más ancho. Teclas S, Z y jalamos más o menos ahí y acomodamos. Ahora le vamos a hacer los cortes a nuestros discos. Vamos a agregar otro cilindro. Shift A, Mesh, Mesh. Seleccionamos Cilindro. Vamos a abrir de vuelta la pestañita y donde dice Radius lo vamos a bajar. Donde dice Depth también vamos a bajar. Que quede más o menos de este tamaño. Damos clic afuera. Nos vamos a pasar a nuestra vista de wireframe. Y a nuestra vista frontal. Este cilindro lo vamos a acomodar en un costado. Más o menos aquí. Vamos a procurar que quede bien alineado. Aquí mismo lo vamos a escalar un poco. Lo vamos a subir. Regresamos a nuestro listo de material. Le damos clic derecho y aplicamos el Shades Move. Ahora para hacer el corte en nuestro primer disco vamos a seleccionar el disco de arriba. Le vamos a agregar un modificador que se llama Boolean. Este que está acá. Y con el gotero vamos a seleccionar el cilindro. Que es el que va a cortar. Después en las propiedades de nuestro modificador de Boolean. Al lado de la camarita hay una flechita. La vamos a abrir y vamos a seleccionar la opción de Apply. Aquí ya sucedió el corte. No lo podemos ver porque tenemos visualizado este cilindro. Y para poder notarlo nos vamos a ir a nuestro cuadrito naranja. Donde dice Visibility. Vamos a deseleccionar la opción de Viewport. Para no verlo dentro de nuestro Viewport. Y una vez que lo vayamos a renderizar. También vamos a deseleccionar Render. Para que cuando se renderice tampoco aparezca dentro de nuestra animación o dentro de nuestra imagen. Por el momento vamos a volver a activar el de Viewport. Porque vamos a hacer el corte en el segundo cilindro. Seleccionamos el segundo cilindro. Nos vamos a modificadores. Seleccionamos Boolean. Seleccionamos el gotero. Y seleccionamos después el cilindro que va a ser el corte. Regresamos al panel de propiedades. Abrimos la flechita. Y aplicamos la opción de Apply. Para hacer el segundo corte. Seleccionamos el cilindro. Lo vamos a duplicar. Shift-D. Lo vamos a mover al otro costado. Yo me voy a ir a mi vista de arriba y a mi vista de Wireframe. Para ajustarlo bien. Regreso a mi vista de materiales. Y voy a repetir el mismo paso de los cortes con los discos de este lado. Ahora sí ya no voy a necesitar estos cilindros. Así que los voy a esconder. Voy a deseleccionar Viewport. Y también aquí voy a deseleccionar Viewport. El siguiente paso es que vamos a agregar una esfera. Seleccionamos Sphere. La vamos a escalar para que quepa dentro de los cortes que hicimos. Y la vamos a ajustar también para que quede en el centro de nuestro corte. Regresamos a nuestra vista de material. Voy a subirlo un poco para poder ver lo que voy a hacer. Y le vamos a agregar a esta pelotita. El modificador de Subdivision Surface para suavizarla. Levels View. Vamos a poner 2. Y después vamos a dar clic derecho y aplicar el Shades Move. Ahora vamos a pasar a nuestra parte de animación. Vamos a subir nuestra línea del tiempo. Para esta animación nosotros vamos a utilizar 40 frames. Así que aquí donde dice End vamos a escribir 40. Vamos a empezar con la animación de nuestra esferita. Vamos a arrastrar esta cajita azul que está en el 1. La vamos a poner en el 0. Voy a pasar a mi vista frontal. Y voy a activar la vista de rayos X para poder ver dónde voy a esconder la pelotita. Y aquí me voy a pasar a mi panel de propiedades. Y donde hice locación Z. Para que quede escondida dentro del disco de abajo. Y ahí ya ajustada en esa locación. Nos damos de vuelta al panel de propiedades. Y donde hice locación X vamos a dar clic sobre el puntito blanco. Para congelar el primer frame. De ahí nos vamos a pasar a nuestro frame número 15. En el frame 15. Ahora vamos a subir la pelotita. Más o menos a esa altura. Vamos a dar clic sobre el rombo. Para congelar de vuelta el frame. Después en nuestra línea del tiempo. Vamos a seleccionar el primer rombo. El rombo que está en el frame número 0. Y una vez que se pone amarillo. Vamos a duplicarlo. Shift D. Y lo vamos a mover. Hasta nuestro frame 30. Damos play para ver nuestra animación. Y vamos a pasar a hacer la animación. De nuestro disco de arriba. Vamos a seleccionar el disco. Yo voy a desactivar aquí ya la vista de rayos X. Y aquí con el disco seleccionado. Me voy a posicionar en el frame número 10. Y en el panel de propiedades. Donde hice rotación Z. Tiene que estar en 0. Y voy a dar clic en el circulito blanco. De aquí me voy a pasar al frame número 15. Donde hice rotación Z. Voy a escribir 180 grados. Doy clic sobre el rombo. Me recorro el frame 30. Y en el frame 30. Donde hice igual rotación Z. Voy a dar de vuelta clic en el rombo. Voy a darle play a mi animación. Y da ajuste. El siguiente paso es que voy a ajustar mi cámara. Voy a encontrar la vista que quiero que tenga mi animación. Con mi mouse. Yo la voy a querer más o menos ahí. Y como no eliminé la cámara. Simplemente la voy a traer a la vista que tengo ahora. Voy a apretar las teclas. Control, Alt y Cero. Y mi cámara se ajusta. Y aquí simplemente voy a terminar de ajustar. Vamos a seguir componiendo nuestra imagen. Nuestra animación. Vamos a agregar un plano. Shift A. Mesh Plane. En mi vista número 1. Me voy a ayudar para ver el lugar donde lo voy a posicionar. Que es abajo de mi disco inferior. Regreso a la vista de mi cámara. Y lo voy a escalar. Para que sobrepase los bordes de la cámara que tengo aquí. Ahora para hacer los escalones. Voy a agregar un cubo. Voy a mi vista frontal. Lo voy a escalar en Z. Para hacerlo más delgadito. Me voy a ir a mi vista de mi cámara. Lo voy a escalar en X. Para hacerlo rectangular. Y lo voy a acomodar. Lo voy a poner ahí. Lo voy a duplicar. Shift D. Voy a subirlo. Me voy a mover para ir dándole la forma de escalones. Y lo voy a volver a duplicar una tercera vez. Y lo voy a acomodar. Me voy a mi vista lateral solamente para terminar de hacer los ajustes. Voy a seleccionar las tres. Apretando Shift y seleccionando cada una. Y luego GZ. Y las voy a acomodar. Y regreso a la vista de mi cámara. Ahora vamos a agregarle un aro para sumar a nuestra composición. Shift A. Seleccionamos Torus. Abrimos la pestañita que está aquí abajo. Y donde dice Minor Radius. Vamos a escribirle 0.005. Que va a ser el ancho de nuestro aro. Me voy a mi vista frontal. Y lo voy a bajar. Para que quede a la altura de nuestro piso. En mi vista de arriba. Me voy a ayudar para escalarlo. Vuelvo a mi vista de mi cámara. Y le vamos a agregar un modificador a este aro. Nos vamos a ir a la parte de modificadores. Seleccionamos el de Subdivision Surface. Y en Levels View le vamos a poner dos. Clic derecho. Y aplicamos Shade Smooth. Ya tenemos toda la parte de la composición de nuestra animación. Ahora vamos a empezar a agregarle color. Para esta animación vamos a estar utilizando el motor de Cycles. Así que nos vamos a cambiar. Nos vamos a ir al icono de Render Properties. La camarita. Y cambiamos a Cycles. Pueden trabajar directamente en su vista de Render. O para que no se les haga tan pesado. Para que puedan ver mejor. Podemos trabajar en prematerial. Ir alternando para que vayan viendo como van los colores. Y la iluminación. Vamos a empezar con la iluminación. Yo estoy aquí en mi vista de Render. Y vamos a iluminar como si fuera un HDRI. Simplemente que no vamos a descargar ningún HDRI. Sino que vamos a utilizar una herramienta. Que el mismo Blender nos proporciona. Nos vamos a ir al icono del mundo. World Properties. Y donde dice Color. Vamos a seleccionar la bolita amarilla. Y aquí vamos a seleccionar la opción de Sky Texture. Donde dice Sun Size. Vamos a escribir 23. Donde dice Sun Rotation. Le vamos a escribir 153. Y donde dice Strength. Le vamos a poner 0.5. Igual ustedes pueden jugar con la iluminación que ustedes quieran. Ahora sí vamos a empezar a agregar color. Para estas animaciones que se le llaman Satisfactory Loops. Generalmente los colores que se utiliza son colores pastel. O la misma tonalidad. La misma gama de colores. Yo en mi caso voy a escoger colores que sean de la misma paleta. Solamente en diferentes tonalidades. Voy a empezar con la esferita. La voy a seleccionar. Me voy a ir al icono de materiales. Le voy a dar clic a New. En color. Voy a escoger un color amarillo. Porque la voy a hacer dorada. Voy a subir toda la parte metálica. Y voy a bajar el Roughness. A un 0.1. Para que sea metálica y reflectiva. Ahora voy a seleccionar el primer disco. Y le voy a agregar también un nuevo material. Voy a subir todo el Roughness hasta 1. Ahora voy a seleccionar mi plano. Y al plano le voy a poner unos puntitos. Me voy a ir a Shading. Voy a mi vista de Render. A mi vista de mi cámara. Voy a dar clic a New. Aquí voy a agregar un Color Ram. Voy a unir Color con Base Color. Para hacer los puntitos voy a agregar un nodo que se llama Voronoi. Y voy a unir Distance con Color Ram. Aquí van a ver que empiezan a aparecer unas manchitas. Se ven así porque nuestro Color Ramp está en esta opción. Que es Linear. Que es como un difuminado de color. Vamos a cambiar Linear por Constant. Y esta casita que tiene el blanco. La vamos a recorrer hacia el negro. Y van a ver que los puntitos empiezan a aparecer de forma más visible. Donde dice Escala ustedes la van a ajustar para el tamaño de bolitas o de los circulitos que quieran que tenga su base. Y aquí en Color Ramp le vamos a cambiar el color. Nos damos de vuelta a Layout. Por último para agregarle más onda a nuestra composición. Yo voy a hacer otras esferitas. Y las voy a colocar algunas en el plano, otras en las escaleras. Para guardar nuestra animación en Cycles vamos a usar un método que nos va a ayudar a renderizar más rápido. Y que más aparte nos va a ayudar a no tener ruido dentro de nuestra animación. Cuando nosotros nos vamos a nuestro icono de Render Properties que es donde podemos cambiar de motores. Cuando trabajamos en Cycles tenemos estos dos numeritos. El 128 y el 32. Ahora el 32 no es de mucha importancia. Este que dice Render 128. Este es el número de pasadas que hace Blender al momento de renderizar nuestra imagen. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos algún objeto de plata. Supongamos tenemos una copa de plata y la queremos limpiar. Queremos que quede brillante. Nosotros tenemos que limpiarla y tenemos que pasarle un trapito varias veces para poder sacar ese brillo. Esa cantidad de veces que pasamos ese trapito para sacarle el brillo es lo que representaría estas 128 pasadas. Entre más pasadas hagamos más brillante va a quedar nuestra copa. O sea entre más elevado sea nuestro número de más calidad va a quedar nuestra animación o nuestro render. Pero también eso va a implicar que nuestro proceso de renderizado sea para imagen o para animación sea más lento. Nosotros podemos agilizar este proceso y también podemos ayudar a nuestra computadora si no es un equipo muy profesional con un pequeño nodo. Ya que tenemos lista nuestra animación nos vamos a pasar a esta pestañita que está arriba que se llama Compositing. Vamos a seleccionar esta casillita que dice Use Nodes. La vamos a habilitar. Y nos van a aparecer estos dos nodos. Este nodo lo voy a mover un poco porque voy a necesitar espacio. Y después nos vamos a ir en nuestro panel de propiedades en el icono que aparecen varias fotos juntas. Es el de View Layers Properties. Aquí en la opción donde dice Data vamos a seleccionar o habilitar la parte que dice Denoising Data. Y este nodo se hace más grande. Vamos a agregar un nuevo nodo. Shift A, Search. Y vamos a escribir Denoise que es el que le va a quitar el ruido. Y lo vamos a colocar entre estos dos nodos. Lo vamos a soltar justo en la línea blanca. Ahí se unió Image con Image. Y nosotros vamos a unir Denoising Normal con Normal. Y Denoising Albedo con Albedo. Y ya con esto vamos a poder renderizar más rápido y sin ruido. Ahora sí, antes de pasar a renderizar yo mi animación, le voy a dar un poco de contraste a mi escena. Aquí mismo donde tengo el cambio de motores me voy a ir hasta abajo. Y en Color Management. Voy a cambiar en Look. Voy a cambiar a Very High Contrast. Y voy a bajar la parte de gama. Para guardar mi animación me voy a ir al ícono de Output Properties, la impresora. Aquí abajo en la carpetita le voy a dar clic. Y aquí voy a seleccionar el lugar donde quiero que se guarde mi imagen. Donde dice File Format cambiamos de PNG a FFMPG Video. En Encoding vamos a cambiar Matroska por MPG4. Y en Output Quality vamos a cambiarle a Perceptually Losses. Una vez hecho esto, ustedes ajustan el número de pasadas con el que quieren que se renderice su imagen. Y finalmente se van a Render, Render Animation. Y esperan a que su animación termine de renderizarse frame por frame, que son 40 frames, no va a ser tanto. Y cuando terminen van a la carpetita donde seleccionaron para guardar y van a ver que su animación ya está lista. Bueno, este sería todo por este tutorial. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo también. Y que el resultado final de su animación en Cycles les haya quedado genial. Muchísimas gracias por ver este video, por sus likes, por sus comentarios. Y cualquier cosa, cualquier sugerencia, me lo pueden escribir abajo. Les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!